bienvenidos a tu salvertáculo argentina hoy vamos a tocar un tema terrible las deformaciones en betas 5 las 5 deformaciones en betas están preparados van a ver cosas terribles 5 deformaciones en pez beta empezamos con la primera número 1 estas deformaciones son deformaciones por endogamia no sé si llegan a ver acá que le falta un pedazo de dorsal está como un hueco bueno esto pasa cuando uno cruza de hermano por hermano en más de tres o cuatro generaciones si es una deformidad muy común suelen aparecer con de lesiones se llama que es con media aleta o sin con la falta total de esa aleta o con una parte menor de la anal de la caudal por ejemplo o esto o sin pélvicas ese sería el número uno de las deformaciones son deformaciones que se pueden evitar obviamente cuando uno tiene un pez con esa deformación si lo cruza con uno que tenga la aleta bien en la primera generación van a hacer todo bien pero en la segunda van a salir el 50 por ciento de los hijos así con esa deformación así cuando tengan bichos con esa deformación por favor no los crucen sería un golazo bueno esta sería la primera deformación se llama deformación genética por de lesión esta ya es más más fuerte viste la gente no no da bola tienen un pez con una deformación y sigue cruzando sí y por ejemplo este no tiene aleta caudal entonces la anal se junta con la dorsal y le falta todo el pedúnculo caudal esto también es genético esta foto la más conocida esta foto debe ser del año 2000 2000 2000 2001 esto es endogamia pero a lo máximo o sea esto es cruzar hermano por hermano por hermano por hermano para ser hermano por hermano cuando están ya la endogamia muy cerrada vuelven a cruzar con la madre bueno y ocurren este tipo de deformaciones el pez vive normal si no le impide el nado o sea porque va a nadar bien todos los órganos están acá así que va a estar perfecto pero bueno es un bicho no apto para reproducción si en este caso esto es una hembra porque si lo reproducimos a seguir reproduciendo esta deformación pero el ser humano que usted es tan cabezón que le gusta estas deformaciones ve como un bicho extraño y se voy a fijar la línea así lo vendo como yo que sé el pez no sé luna y bueno pero chicos hay que tratar de que cuando uno tiene una deformación es descartarlo del sistema de reproducción bueno esta deformación si es una deformación clásica cuando interviene el gen cola doble y hay endogamia cerrada o sea cola doble por cola doble por cola doble por cola doble por cola doble y no meter ningún cola simple el cuerpo se acorta tanto que parece un molly balón se haga se nota una un lóbulo largo uno cortito la dorsal larga y le queda la columna está torcida esta sería la deformación número 3 si es un clásico es un clásico y los tailandeses este clásico no lo descartaron tampoco acá lo tienen en cola simple si los venden como short body yo había logrado una línea de betas balón pero no tenían deformación o sea estos tienen el cuerpo deformado la columna deformada yo había conseguido el cuerpo muy cortito si y las aletas eran jamón placas y parecía un jalmón porque al ser cortito las aletas quedaban perfectas pero bueno este bicho tiene una cara de cuchara muy marcada y eso se queda con una esté torcida y corto no sirve para reproducción porque no puede abrazar las hembras y pero qué pasa pero usan las hembras comunes y tratan de fijar la línea así son cosas que no deberían fijarlas pero bueno los tailandeses tratan de hacerlo y los creadores no digamos los que tratan de fijar la línea como para hacer un pez exclusivo sí y terminan con estas aberraciones hay alguna gente que les gusta muchísimo y hay algunos que no esta sería la deformación número 3 esta es la deformación número 4 aunque no parezca una deformación esto es el gen rocetail en algunos ejemplares la anal sale perfecta la dorsal perfecta y la caudal sale así lo que hablábamos de otra vez los rayos fíjense los rayos duros los rayos duros no son parejos este se divide en dos pero hay uno cortito unos más largos uno más corto entonces dan esa terminación de pluma en forma de pluma y esto sería la deformación número 2 esto como es a veces hasta estético si ya fijaron la línea y si hay ejemplares de estos y hay amantes de los rosetail bueno pero por ejemplo el ibc no lo tiene contemplado el rosetail es un descarte porque porque por ejemplo en hall moon el ibc dice que la terminación de las aletas tiene que tener una perfección y acá está claramente no tiene una perfección igual los creadores siguen perfeccionando cada vez siguen haciendo los bichos más raros pero bueno es la deformación número 4 así que a los que le gusta haya ellos tengo un amigo que sello este ejemplar de mi casa fascinado y esta es la deformación número 5 que es la más conocida porque ya se estableció como una línea cuando yo arranque con los betas había bettile y cromtile y de repente empezaron a aparecer estos bichos cola doble que también fue una deformación hubo una mutación y empezaron a aparecer bichos con el lóbulo partido a la mitad o con dos colas hay algunos que tienen espirna bifida y tienen dos colas entonces cada lóbulo es independiente y puede tener en cada lóbulo dos colas bueno y esto si los criadores selectivos lo fueron fijando y cada vez se hicieron mejoras como para que abra 180 grados y que los dos lóbulos sean parejos y ahora se hace una línea una variedad nueva como todas las otras deformaciones también pueden ser variedades nuevas pero todavía no fueron fijadas esta fue fijada con un gran éxito y dan ejemplares así los dos ejemplares que estoy mostrando son bichos críos acá en Meta Club Argentina simétricos totales dorsales enormes doble cola con lóbulos muy parejos y cuando los cruzamos por bichos de cola simple dan unos halmun increíbles con dorsales enormes fíjense que los primeros rayos están como deleteados también, están como cortados y esos rayos apuntan hacia adelante gracias a este bicho el gen de cola doble se hizo la aleta Hank que promociona mucho agua star 71 que ahora es un clásico en los halmun bueno estas fueron las 5 deformaciones en peces betas espero que les haya gustado que tengan cuidado que cuando hagan la cría ser selectiva y traten de no fijar estas aberraciones si y bueno el que tiene cola doble y le encanta a mí me encantan por ejemplo y bueno lo pueden seguir criando esto ya está fijado pero aunque usted no lo crea esto también es una deformación bueno amigos eso fueron las 5 deformaciones en peces betas si los que quieran seguir viendo videos así por favor apoyennos si suscríbanse acá abajo denle like al video eh el atuendo es porque las deformidades son deformidades ah bueno nada eh lo muchas gracias a todos los que están apoyando el canal estamos creciendo muchísimo hay muchos más suscriptores muchos más likes en los videos y todo gracias a ustedes gente a seguir apoyando el hobby y bueno si te gusta este video dale like ahí abajo comenta decime que te parece y y vamos a seguir haciendo más cosas si quieren en la descripción acá abajo nos pueden ir diciendo ya que te gusta esto de los 5 los 5 más fuertes los 5 más lo que quieran díganos que les parece y que que videos quieren que hagamos les mando un abrazo a todos y muchas gracias